Chale, debí de haber comprobado Bueno, Jackalín Jackalín y Jackalón ¿Qué tal si le hacemos más chiquita a la pantalla? Ay cabrón No mames, aquí afecté Todo el layout No te pases de rosca Wey Es para poder jugar, para poder me dar Un pinchecito allá No te pases de rosca A ver Y así en las pinches Que esta rota más canilla de todas Bueno, a nadie le importa eso No vamos a empezar No data, dice ¿Y si data o no data? Al llegar a permanecer el destino, dice Hombre, ciudadanos una vez vivieron En la armonía, en esta tierra La armonía Fue rota cuando Cuando los hombres De repente empezaron a invadir En la gran guerra Como la Dice 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 Muy bien Buenas noches Buenos días Buenas noches Mil años después, dice Dice No dice nada Dice Buenas noches Gracias, bienvenidos A ver si sea Tachini Bienvenido Dice Gente del continente del IBE ¿Sabe qué? Madre Está Tecnología y civilización Muy bien Yo creo que mejor dejo leer textos Y me puedo jugar Porque la neta mi inglés es malo Y ustedes Bueno Vamos a la fregada Vamos a la chinita Y nos pateaba el ridículo Tratando de traducir el vuelo inglés Sonido Listo Gracias 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 ¡Gracias ¡Gracias! Los residentes del castillo Se han escondido adentro ¿Qué querías güey? Que se quedaran de afuera Que la chingamos Es lógico Quédese tanquita no más güey, ah pues sí, jeje, qué tonto me di, hasta la cara de menso tengo, ¿verdad? y bueno, ya dijiste, se lo van a ir al averno, dice, claro, ¿qué creías? ¿quién es el que soy güey? pero tú nunca sabrás cuándo los refuerzos pueden aparecer, o algo así, ¡oh, Ray! dice, ¡mátame a los chicos del castillo! mientras tengamos tiempo, y el tesoro será nuestro, y ahí va un machetero ahí a echar bronca, castillos no son el único lugar donde hay tesoros, dice, vamos a rastar los rastillas y después vamos a lutear, y ahí dice de lutear también, maestro, ya está viejo, ya no puedo estar peleada, gracias, Erling, nos están atacando, ¿qué va a ser? ya sé, ya estoy viejo, pero puedo enseñar, es una lección, señor Erling, melea, debes esconderte ahí, por ahí donde puedas, mija, este castillo se va a ir a las miércoles, dice, no señor, yo voy a pelear también, pero si bien, me intento, mija, va a chingar su madre, ya, ya está ahí adentro, gracias Erling, gracias por el apoyo, mi padre, pero, va a estar bien, va a estar bien tu jefe, es este, Héctor el machetero, dice, dice, entre ellos, nos puedo chingar a esos bandidos, dice, hola, hola, bolso, ese ya lo pasé, ¿cuál no? bueno, sí, gracias Erling, muchísimas gracias, muchísimas gracias Erling, se lo hace mucho, este sí, ya lo pasé hace mucho, pero, lo volvemos a pasar, ¿cuál es el trueno? claro que sí, claro que sí, y se ataca en inmediato, sí señor, y ahí van más macheteros, y un, ven, ese, arquerito ahí, y ahí viene, Roy y compañía, y un caballerillo ahí, les pasa por encima, ahí de los patas, ah, es Lance, no te pases de Lance, ¿qué pasa güey? ¿por qué estás tan en chinga? nuestro Roy, dice, bandidos, se han aparecido, y están atacando, el castillo, mientras hablamos, mientras aquí hablamos güey, vámonos en chinga, dice, ya, ya, vámonos en chinga, ya, 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 empezamos, la madrina aquí, no es como el ajedrez, pero, más o menos, el ajedrez está más difícil, pero, aquí, más o menos, se baja, en movimiento por turnos, cada espacio, cada unidad, se mueve de manera diferente, al menos, las que pertenezcan, a la misma clase, de ficha, de personaje, yo que en este caso, pues tengo, tengo dos, dos caballeros, un talarín, un esperquero, un, este caballerote, macizo, que se llama, Gors, y el, líder, el príncipe, este, maboso de aquí, ojo, 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 mira, mira la estrategia tan bonita, que va a hacer aquí, mira, mira, una flechita, toma la güey, ellos usan hacha, la, la mejor manera, de atacar a las nachas, es con espada, ahora solamos una espada de hierro, toma la güey, cayó mi rey, gracias máximo, gracias gracias, patacumbia, bienvenido, buenas noches, un honor, platita lo que quiera, hola cat, bienvenido, vamos a mandar amor, aquí adelante, un poco lento, no se mueve el asunto, espérame, es que se, ay cabrón, eh, como si, vamos a mover, animatiendo, no, ah, test, más maxis de terreno, ok, ahí está, ya con eso nos vamos a mover más rápido, bueno, se lo voy a pescar a este boss, porque pues, ya como lo apoyo, más espada de hierro, hola canijo ya, nos deshacimos un bandido, vamos a mover el paladín, pero, el paladín es extremadamente fuerte, no, yo prefiero, aumentar de nivel de las unidades más bajas, demonios, los refuerzos ya llevaron, pero, pues están en el castillo, bien, bien fácil, como, no entendí, que cuando, se cuando, se llama Fear Emblem, la espada se llama, ándale, criticazo, tú, hola, obviamente van a atacar al líder, porque pues, si matan al líder, pierdo yo el juego, que es al que tengo que proteger, pero no fue suficiente, es un burdo intento, por dañarme, vamos a atacarle con una lanza, aquí yo estoy en desventaja, pero, es demasiado fuerte también, Bors, muy resistente, defensa muy elevada, rápido, él está en desventaja, tiene un 8, y yo una espada, pero, bueno, no fue suficiente, aquí sí estoy, no estoy en problemas, no pasa nada, no pasa nada, ya lo tengo todo fríamente calculado, lo que va a ocurrir, vamos a visitar con este chango, aquí yo, adivina qué, el dinero es importante, no me digas, güey, si no tienes, si no lo tienes, tus armas, se van a oxidar, no puedes pelear con, qué, sin tus armas, eso, eso madre, y si que andamos jugando, Fear Emblem, amigo, Fear Emblem, aquí vamos a apoyar, con un arquito, eso, ahí está, qué hubo, hombre, no, aquí la puedo chorrar, y puedo traer todo abajo, y no, aquí no está nada garantizado, y luego, el juego, tiene memoria, pero, o sea, una parte, sí está memorizado, no se genera, totalmente en tiempo real, es una mezcla, de, de, ambos funciones, no sé cómo explicarlo, o sea, hay, a veces se refiten, unas cosas, pero, a veces no, es casi al azar, por así decirlo, vamos a visitar, con el clínico, marico, aquí en la, en la aldea esta, ay, 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 ustedes son los caballeros, que montan el castillo, no será mucho, pero, algo, algo es algo, ahí te va, mijo, mijo, ay, el señor, haría como 70, 80 años ya, y todavía le dice mi hijo, el chiste, es que le dio 5 mil, a dos, ya se fue, bien cojado, Marcos, y ya, y ya, sabes inglés, no sabía, no, no sé, no sé inglés, una durda traducción, chafa, de, de lo que puede ser, vamos a, bueno, vamos a, mandarlo aquí, hey, si quiero hacerlo bien, en batalla, mejor usa, el terreno sabiamente, si estás en un bosque, los árboles, te van a cubrir, no, que, no sé, no es tan fácil, algo así, de que no te la van a hacer, de jamón tan fácil, vamos a mandar aquí, a este chango, para acá, vamos a pegarle, con espada de hierro, gracias, máximo, gracias por los regalitos, muchas gracias, cabrón, no me puse los cuernos, no mames, se me olvidaron mis cuernos, chale, no tan, chale, no los veo a estar oscuro, chale, ya, ya arruiné la fantasía, no te pases de rosca, chale, tan güey, ya de modo, ya que, jajaja, chale, ya me salieron cuernos, ya los pusieron, chale, que chafa, no te pases, es en serio, que me hacía falta algo, en la imagen, se me fue muy, muy tristón, toma la güey, pero, un pinche gol del drago, también, pero, me preocupa gol, me preocupa, me preocupa este güey, porque, mira, vamos a ser, la van a atacar, ya sabemos, ah cabrón, debido a esa lanza, tan güey, los carros, como que, te los puse, exactamente, no están de bien, jajaja, ah, tenía que hacer, tenía que atacar, al, al líder, mala güey, oye, que estoy peligrando, estoy, ay, manita, mmm, el de la fecha, me va a atacar al líder, a que pases, a roi, no mames, que güey, como fue, es que ahora sí, tan gacho, es que, la confianza de ver el juego, tantos días, dice uno, ya me la sé de memoria, pero no, ahí se ve que no, tan, 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 eso, eso, mi lanza, ay, manita, que sobreviva, ay, alcanza a salir, ay, nomás sale producción, si si, disco, Arroyo hecho Ay, mamita Ahora sí Ay, cabrón Tengo Cuatro, cinco unidades encima Vamos a hacer esto La Rapper Los arqueros no pueden atacar de cerca Entonces está dando Desventaja total Solo atacan Un espacio salteado Mira Bueno, no se ve aquí pues Pero por ahí Por ahí va Vamos a atacar aquí con este chango Eso, muy bien Es que la máscara No, la máscara La pintó una amiga Este No Las perros, no Así no Es Sexy demonio A ver Se me va a complicar aquí Estas chambas Chambas Bueno Que todo salga bien Anda vida que sí Ese pinche Borse es bravo Dicen Vamos Alan 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 Tacher Aquí en fin Eso, muy bien Vamos Recuperando terreno fácilmente Y aumentó el nivel El anal Digo, el anal El anal Ay, Dios Que estoy pensando Excelente Recuperamos todo el terreno El 100% Mira, también aumentó El nivel El lance Se pasó El lance Ya había visto Ya, había visto Hay borse Señora Digo ¿Qué es? Soldados de ver Son capaces de cruzar el borde ¿Qué es? Se soltaron Un ataque tremendo Incluso los aliados De los señores ¿Qué? 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 No es que no hay Señor Oribio No pueden aguantar Ah, ¿qué chingados digo? Bueno Si es que no entendí nada Vámonos Ahí está ya Las unidades Amigas Se quedan quietas Estamos lejos Del alcance Del enemigo Vamos a curar A nuestras unidades Para el siguiente Ramalazo Digo Cuando sea para pedir dulces Llévate Que tienes Conseguido mucho Ah, sí Unos tutes Unos tutes Unos tutesillos Ay, cabrón No, no Rescueno Vamos a mandar Alance Aquí enfrente Que él reciba Todo el malazo Ya no hay No Así estamos viendo Más o menos Qué unidades son Vamos a mandar Lo que a las ruinas Al Marcos No lo queremos Meter a la pelea Eso Milán Debilítemelo Echa el otro Madraza Eso Ya lo mató Ahí Se lo echó Se lo echó El plato Mira Otro Va a atacar Yolan Excelente Alan Eso Bien Muy bien Muy bien Vamos al frente Todos los detrás Yo creo que aquí Con rollazo Ándale Crítico Atrás Ya le perforo Todavía El océano Pacífico Ya te cambia La musiquita Pues ya Ya vas a Ya te ponen Una música Más alegre Más bonita Yo creo que Alan No lo vamos a arriesgar Y lo vamos a mandar Para poco atrás Unidad Que aquí Se pierde Ya no la recuperas Olvídate de esa unidad Así que Cuida bien Aquí a tus unidades Porque Es Muy Muy importante No Vamos a mandarlo Para atrás Alan No lo vamos a arriesgar Este güey Aquí que va Mosca El marco Se serás Bajo la manga Ándale Aquí Solitos Mira Solitos Tomala Yo lo que hago Es pelear Al líder Para que sea más fuerte Y no arriesgar No arriesgar tanto Eso Ya me entré En el nivel Excelente Está bien Estaba Toma Hasta La caché La caché Sobrevivió El marrano Vamos Burst Eso Ya Ya como Como calabraso Ahí Este Gracias Otacumbia Muchas gracias Este Otacumbia Y es romántico Dice Tuchini A ver ¿Quién De aquí Tiene Este Este Ay Cagón Ah no ¿Quién tiene Jagalina? Él tiene Jagalina Pero Bueno No le puedo Y luego En el bosque Menos En el bosque De la china Y luego No se ve El segundo ¿Por qué No se ve El segundo? A ver ¿Dónde está Salmación Short Terreno Un panel Any combat Tiene Sonido Bueno Ah Cabrón Terreno No No ¿Por qué? Aquí Animación Sin fondos Animación Con fondos Ok Ahí está Vamos El Alan Thatcher Con una lanza Para hacerle más daño Excelente Se lo ha llevado Gracias Tuchini Muchísimas gracias 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 Compartidos De todos Gracias 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 Hola Damas Se llama Damas Caballeros Damas Damas Y caballeros Vamos a tumbarle Gracias 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 Muchísimas Gracias Vamos a pelear Con Rollito Vamos a pelear Con los De Con los Más Debiluchos Ya Los caballeros Ya Así Los vamos A dejar Vámonos Ah Sí Mijo Él Tiene Puro Piedad Tiene H De Acero ¡Mijo Adio Videos Dicen Idiotas Dicen Estar Es que Que Sabe Que Como Que No Dice Casi Nada Dale Dale Con H Dicen Oh Es Que ataque Este Güey A Distancia Solamente Y ¡Chinga! ¡Sumar! Ay Casi y los mata Lanz, no manches, ese Lanz está pesado, una pequeña preguntita, dice, pregunta, mañana, mañana, mañana a dar sol, ay, que es viernes, sabrosito, fin de semana, vamos, échatelo, tú, eso, ay, con eso tú, ya, eso, se lo echó un gorro, ay, que ching, dice, muy fuerte, no tengo tan suerte que, excelente, y ya, se acabó la ronda, a toda madre, conquistar, acá, Lelino, Roy, eres tú, Roy, dice, abre, Lelino, otra vez, mijo, déjame repetir lo mismo, hoy, gracias, por llevar hasta acá, claro, jefe, cómo está tu salud, dice, pues, bien, dale, ya vamos, cómo la veo, hijo, toda madre, hoy, de hecho, nunca hay ahí, entonces, hoy, qué, 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 esa madre, que se va a unir a la milicia, qué chingada, dice, dice, con seis quienes, ah, no, 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 la edad, es un misterio, treinta y cinco, dice, Phantom, hace un macho, más madreposa, hoy, beneficiada, eh, jeje, es personal, dice, bien personal, jeje, adiós, padre, dice, muestra, Hollywood, yo lo, qué, yo acompañaría a Roy, mi hija está a cargo de la, armada Delicia, dice, dice, no, dile, aquo tú te regreso a la hostia, te doy de hostia, dice, pero ¿por qué me voy a dar mas hostias? dice, no, voy a, voy, que, qué, 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 qué me equivoco, no señor, me voy a estar, perdón, a ver, no sé, siquiera yo, pero las pistas usaban, tienen 30, 39 y puedo salir beneficiado jajaja, pero es México ¿Ya jugaste films en Deliwood? este es, ¿no? el Deliwood, ¡ah no! es el que siguió, ¿no? que se supone que es la historia antes, pero salió después del juego, de este sí, sí lo jugué también y el de las piedras aguadas para el mismo Game Boy Advance dice, 40 ya, ni tú ni yo, ya se están poniendo ya de acuerdo los muchachos dice, Rollito y compañía van hasta la villa de Pequeño Castillo que van por ver, ahora sí, dice ¡ah sabe, no entendí nada! vámonos ya la chinita ¿qué están pidiendo ahí la princesa? ¿qué trae? sí, mi capitán, mi lady digo, mi lady estoy seguro que ella está en el cuarto esta mañana ya escuché eso mamoso lo que te estoy diciendo es que en este pinche momento ¿qué está haciendo? no, no, no se enoje señora por favor mira cabrón, mira escúchame bien güey si algo le pasa a la princesa te voy a partir tu madre ay nanito así que ya, ya te lo sabes güey ya estás bajo amenaza, eh méndigo, méndigo panzú, un bigotón sí señora, sí ya se va en chinga ya la... la perodáctila ya la princesa está con ustedes cabrones no la he visto no, no, no la hemos visto tampoco nosotros ay cabrón, no lo sabe ay creo, creo que ya la hallaron, eh no se preocupe ah bueno, ah bueno, estoy tranquilo ya ah andenme, ¿qué pasó máximo? ya me entretuve aquí doblando el videojuego ya el juego es para consola o para PC no, es simulación los tengo en una PC pero es simulación el rompo se supone que los trajeron de la consola el... visual, digo el Game Boy Advance si no, no, y esta versión está traducida creo que no hay... de este juego no hay una versión oficial traducida al inglés esta fue traducida por fans si mal no recuerdo, eh así que... no, no les aseguro nada pues ahí investiguenle es un emulador, sí así es Fettuccini nomás, no es que en la roma, sí este, se ale... si se ale... se ale... y ya les va a salir porque si lo buscan normal les va a salir la oficial, la japonesa pues no, no le vamos a decir bueno, si sale japonés, pues está bien pues pero yo en inglés, eh entonces, pues... a lo que más lo entiendo está en inglés tenemos chisme, ¿cuál chisme? a ver... Mastro Roy, dice... aquí anda, ¿dónde anda, señor? sí, aquí estoy enfrente de ti, güey, ¿no ves? ah, sí, 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 cierto, ya aquí está, ya lo vi, señor muy bien ay, me vas a hablar un país jamás quítense ah, discúlpenme no, 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 está bien, mamacita a ver, ¿qué quieres? gracias por la mamacita no, no, no te preguntes yo... yo... ¿tú qué? ¿tú qué? ¿qué traes, mijo? yo... ¿yo me puedo juntar con ustedes? ahí, ahí ahí viene la señora ¿cuál señora? ¡jajaja! ¡se me han caído los cueros! no, 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 no sirvo para no me arden de juegos a ver ah si la quiero aguantame aguantame tengo que grabar aquí porque si no un ratzame estate ahi esta si me lo grabo o no me lo grabo si si me lo grabo ah si si ahi esta tus traducciones tan épicas jajaja no pues el señor dejó una propina de 100 dolares ah caray que bueno que dejen 100 dolares que es que son que mil dos mil dólares o cuanto ah si no y yo tipo ah si 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 ah si la pantalla con una propina de ese tamaño a ver marcus si el marco y si no hay que manderlinos es el encargado del depósito de armas y de objetos asi que ese no entra a pelea solo esta ahi y te puedes abastecer con el lo que asi puedes hacer es bueno protegerlo o mandarlo a que haga ciertas labores como visitar comprar cosas y asi te abasteces nos han salvado estamos agradecidos dice no se que le pasa a esta preciosa espada estaba bien asustado dice ahale y nos dio una armorslayer dice es para tronar armaduras como calabaza muy buena contra armaduras osea unidades pesadas pues la armorslayer como a este individuo de aqui pero esta mija es grandera pura para que vayan ubicando las unidades mas o menos digo para los que no jugamos iremblen gracias jato veo gracias gracias maximo gracias por los regalitos a ver a ver aqui tenemos lanceros unas nachas aqui mas lanza ay cabrón son del signo bueno ahorita vemos que pedo vamos a mandar al balan al frente mirando no pera pera primero unidades chiquitas primero tu cae a bors con esa lanza chabasca mijo no daño mijo esta demasiado duro y ahora vamos a mandar aqui a rollazo otro crítico toma la wey me doy tres ya por fin vamos a darle con la flechita aqui a dos lanzas pero doble excelente casi cae casi aumenta de nivel el golpe no el no tiene jabalina aqui le vamos a poner a que se detenga a todos los madras hoy con espada eso muy bien tiene chisme quien tiene chisme nooo pues nada interesante pura chamba pura chamba pura chamba este no basta eso la chamba estamos muy tranquila hoy esta mi hija no vende mas que puros vulnerable no pero no hay que vender vamos a vender vamos a vender los vulnerables si chisme son madrani esta ah cabrón me dice una mamada pero no 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 dice no te pases de rosca tan wey vendí la pinche vara esa curadora nooo dale por andar de aborazada es que no puse atencion a lo que estaba haciendo dale ah tambagosa si soy en la chamba por chambiar jejeje no pues este no soy nada destacable lo mismo siempre limpiar acomodar correr de ya para acá con la basura no no nada destacable del dia de hoy estar tomando café no mas ahí en la chamba ah tengo calor por eso no me puse playera no no te no mijo por qué por si no te pones playera ya se va ya viste ya asustaste con tus músculos mamey es que soy irresistible mijo pero mame señor póngase la playera nomas anda espantando a las burras si ya eso es cierto nomas espantando a las burras póngase playera si no mame ya te pusiste playera oh no te la pusiste cabrón póngase la chingado y pues bueno el tipo no se la puso ya así que no mamey si luego vendé la pinche para la panamabosa chingado me tenía que hacer tenía que hacer yo no se que le compren merlinos a ver no que merlinos la compren vamonos este si lo visité no mamey no me acuerdo osea que chino que compre que compre que compre hola dragón gracias jajaja travesión la tiene disney no no pues no caes con ella no hago nada porque chingada la tengo ahí no te pases vamos con Roy aquí de nuevo el rejuego nada mijo nada tiene mucha masividad el Roy esa es la ventaja y luego pues son machas contra espada pues tiene la ventaja y aparte lo puse en una en un fuerte este fuerte me da la ventaja que te cura las unidades cada cierto tiempo cada turno pues entonces aquí tengo la ventaja total y absoluta vamos a atacar aquí con una lanza si lanza contra lanza es equivalente tomala wey vamos vamos a atacar como calabaza eso ay cabrón tiene hacha de mano eso si se ataca a distancia ahhh bolt sube de nivel ya se hace jabón del roma y deja de ser bolt espada de hierro dele mijo eso no no le va a hacer nada porque pues no excelente la foda madre no ni mando a hacer también sube de nivel once nivel tres eh toda madre que hombre pelitos verdes pelitros ya que bueno ni modo aquí me falta mover ahhh el del sin camisa sabes que la mayoría son lanzas yo creo que vamos a mandar aquí a estos hacheros aquí con un Iron Axe oh malacan hijo no va a hacer nada y a su madre que épico un machetazo le partió la baceta ya ni me había visto uy dios muchos bueno no muchos tanto tampoco eh 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 visión pues posey de orgullo dragon ball ya rat rat pokemon y ya tiempos después ya evangelion vez más vieja pues pero la vi después evangelion ándale tani tani a libertad a ver esta mija yo creo que vamos a atacar con cuidado porque es una unidad muy delicada esta unidad se vuelve muy buena si la llevas al siguiente nivel pero hay que protegerla hay que cuidarla mucho pero si hay que ponerla a pelear entonces hay que tener ahí mucho cuidado esta unidad es muy buena porque vuela te deja entrar donde tu quieras casi casi mas que hay que protegerla bien este que más este claymore como la fue este ataque a los titanes este cocote atómico como cocote atómico mira machetazo en la cabeza otro dale dale abra yo él se que abre es Duke este usted medina tenemos que clipe se Esta Tani, a ver, Tani, como vuelo es muy débil contra los arqueros, demasiado débil, en extremo débil, te la matan en flechazo y aguas, aguas, y luego pues tiene lanza, es muy débil también con los hachas, así que solamente puras espadas pelear, o a menos que la tengas bien protegida, pues, si la tienes bien protegida, pues sí, ya la hiciste. Pero si no, pelas, vamos a comprar, una espadita, dos espaditas, una lanchita, dos lanchitas, jabalina, una jabalita, otra jabalita, un arquito, otro arquito, otra jabalita, otra lanchita, y otra espadita. Pues sí, ya con eso, vamos a la chinga de aquí. Vamos con Marcus a visitar aquí las aldeas. Dice, los huertos y la llave de este reino, defensa, ¿sabes qué? No lo entendí. El enemigo va a fallar fácilmente, daño a residuos, ¡ah, chingada! Hablen palabras más sencillas, no manen. Vamos a movernos para acá. Yo creo que, yo creo que le damos en la torre con Roy. Toma la güey, bien. Nada, bueno. Vamos a darle, vamos a darle con este negro. Compran unos reses, dicen. Para tener, para comer. Vamos a mandar dos chingos ya para el frente. Y aquí tenemos la acumulación, pero no recibimos ningún daño, sorprendentemente. Esta Tania atiende. Uy, pero el pedo es que este caro, amigo, se me rime. Pero yo creo que lo usa a rimar aquí y a atacar a distancia con la jabalina. ¡Ah, eso! ¡Ándale, sí lo mató! ¡Ah, eso mero! ¡Muy bien! Bien aprovechada ahí la pelea. Pero vamos a hacer este movimiento sensual aquí. ¡Al otro! ¡Ah, supártale la cabeza, mi guardia! ¡Excelente! ¡Oh, madre! Bien aprovechados esos niveles. Ahora vamos a mandar aquí al de la espadita. ¡Ay, pura estrategia! ¡Pura estrategia! Las architas son débiles contra las espadas. Y las architas son fuertes contra las lancitas. Y las architas son fuertes contra las espadas. Así, más o menos, es el triángulo amoroso de las charmas. Amoroso, eh. ¡Ah, que buen hombre! ¡Ay, cabrón! ¡No alcanza! ¡No, no alcanza! ¡Según yo, no alcanza el de la flecha! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, madre! ¡Pobre guard! ¡Híjole! ¡Guard! ¡No, guard! ¡Resiste! ay cabrón se le van a dejar todos a él toma ay pulfayón que bueno este canife de las flechas le va a dar con 6 de daño ay canife sobrevivió ay nanita empieza a sudar frío vámonos vámonos para acá vámonos marcos visítale aquí ay no mamas que temitente era en este chale ya perdí un turno aquí aquí no sé no yo creo que hay que retirar a este men acá y este toca aquí aparte me lo ataba el sonido eso vale vale eso bien partida ok vamos a hacer este movimiento sensual vamos a quitar a pan y de ahí porque me la pueden matar me la pueden matar pues y ¡Cabrón, guarda! ¡Ya, cabrón, vulnerables ahora sí ya! ¡Ay, cabrón, guarda! ¡Ay, perdón! ¡Se me duele! ¡Oh, es gran power, dice! ¡Contra los enemigos voladores! ¡Es lo que ya estaba diciendo ese rato! ¡Esta vieja no me sirva nada, no mames! ¡Me pasó de rosca, eh! ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Muestro hermano! ¡Ay, sorry! ¡Ay, Dios! ¡Todo bien, todo bien! ¡Ah, mira! ¡Aquí con flechitas tengo la ventaja! ¡Él no puede atacar de cerca! ¡Ahora sí puedo atacar! ¡Porque confío en que tengo muchas unidades que pueden resolver este problema aquí! ¡Por eso lo hago! ¡Ahí va! ¡Que todo salga bien! ¡Lanza delgada! ¡No lo voy a matar, obviamente! ¡Excelente! ¡Pero si esto ya iba peleando! ¡Y ese reto chino que se levantaron las patas a la francesa! ¡Ándale! ¡No! ¡Pues a mí también! ¡Saborosito! ¡Vamos a atacar a esa gente! ¡Orden! ¡Ay, cabrón! ¡Pérame! ¡Aguanta! 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 ¡Hay que saber lo que vamos a hacer aquí! ¡Vamos a partir de la cabeza esta wey! ¡Porque si no! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Ok! ¡Ese espacio ya no lo puedo usar! ¡Ya no puedo usar este espacio! ¡Me llevo! ¡Hay que aprovechar! ¡Ah! ¡Pues hay que aprovechar! ¡Ah! ¡Pues hay que aprovechar! ¡Ah! ¿Y luego con quién me puse? ¿Cuándo? ¡Ah! Bueno, pero este día que es fuerte! ¡No hay problema! ¡Ah! 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 ¿Quién tiene jabalina? ¡Él tiene jabalina! ¡Vamos a ponerla aquí! ¡Y lanzarle una balanza aquí! ¡Mira eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ya solo quedan! ¡Quedan! ¡Qué! ¡Cuatro unidades! ¡Ya! ¡Ya estamos por ganar esto! ¡Ya! ¡Estamos por ganar! ¡Vámonos Marcos! ¡Vete para acá! ¡Vámonos! ¡Vamos a mandar a Ray por... ¡Vamon a mandar a este güey pa'ca también! ¡Vamos a hacer una hilera! ¡Aquí de macizotes! ¡Aquí... ¡Aquí! ¡Aquí! Él necesita curarse Él necesita curarse Perfecto, vamos Que muevan piezas, vamos Gracias, Eros Gracias, gracias Excelente, ya está listo Marcos, también Se puede decir que ya está listo Vamos, corre, corre No, esta línea no Vamos, que avance guard Vamos al Adan Adan Toxer con su lanza de hierro Bien Nada, mijo Yo creo que, yo creo que vamos a atacar con la Tani Como ya Ahora tiene, casi, casi Eso, bueno, ahí Perfecto, gracias, máxima derecha Gracias, muchísimas gracias Vamos Vamos, con el vergo Aquí Vamos Mira, qué tipo Toma, la wey Ya, ahí no tengo un canijo Vamos Vamos a matar Aquí a launch Y yo creo que No, que se cure No, lo voy a arriesgar Tampoco Era un Y aquí va a tocar Ya no tiene otra opción Ojo aquí Miren Quién tiene la espada de Él tiene la Arbor Slayer Se la vamos a dar a Arroy Para que la use Contra el jefe Vamos Que ataque Tani Aquí el de las leches También Eso, mijo Digo, mijo Tú, mijo Tú, mijo Y demás Muy bien, muy bien No pasa nada No pasa nada Está todo controlado Aquí Él tiene Tres Cinco, ¿no? Está muy avanzado Excelente 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 Dice ¿Qué? Sal La máquina Tremendo Le partió la cabezota ¿Cuál fue la primera consola? Ah, mi primera consola No Fue la Nintendo Precisamente Con el juego De Mario Bros Venía En aquellos días De tanta felicidad Venía con el Mario Bros La Nintendo Mi primer consolita ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda tan bonito? La neta ¿Qué le pasó? Me volví demoníaco Eso fue lo que me pasó No se quitan Gracias Bienvenido Cruzar la montaña Dicen No, no puedo cruzar la montaña Nomás con Tani Sí, sí, sí puedo Él tiene jabalino La madre Pues está canijo La santo Vamos a atacar con No Aquí Vamos a atacar Entre varios Entre varios Otra en casa Para fijar El marrón Este de aquí Mira Mira Así Vamos a atacar DEMONIOS Dicen Bueno Lo bueno es que falló ¿Por qué se puede fallar? A ver tu Lancerito Nada No manches No Puros fallos Mija Me lleva La que me trajo No ¿Para qué arriesgo A Tani? No Ni madres Dice Que buenos minutos Dice Que más de consola Sí Muchos Muy buenos No Estos Pegazos De antaño Madre bros Este Aventura Aisland Milons Aquí lo jugué Ya De hecho Doble dragón No 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 Preciosos Pero pues La verdad Ven Super Contra Contra Este Atleto Ah no Pincho Adiós Atleto At Atacar Con Arbor Slayer Dice Un mal A que boli Hice mucho daño A mi Ay A mi A mi A mi El baja 12 No te pases No 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 Sáquelo Sáquenlo De ahí Rescu Sáquenlo De ahí No Nuestro Mandaron Alguien Con Hacha Pártale Su madre Por favor No No Me Sabaste Hijo De su madre Esto se va a poner Tenso El asunto Vamos a poner Todos Al frente Porque Si no Si no Teníamos nivel 3 Contra 3 También ¿Cuál sería el problema? No ¿Qué Está este cabrón Expuesto Ahí Ándale Prefiero atacar El de la El de las flechas No manches Ni crítico Le hice nada Vamos a Soltar aquí A rollito Pues hay que darle Otro madrazo A ver si A ver si De que se ve Le atinamos Eso Le partimos Toda la Alzalata Uy Dice Ay No mames Ese madrazo Me dolió Bien De hecho Ay Ya se Desaparece Y el Fighter Dice Dice Este ¿Cómo se llama? Es Schwarzenegger Schwarzenegger Este Jackie Chan Era puro conocido Ahí Este No me acuerdo Esta La neta No Ay Pues saben No te Pagases Hay varios Conocidos Ahí Pero No les Hago el Nombre No Pues es Schwarzenegger Y Jackie Chan Mira Sin falta Jejeje Ay Dios 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 Ocurrencia ¿Eh? Este ¿Qué más? Yo recuerdo que mi primera consola fue de pirata y era que tenía como 500 juegos Ah Su mecha ¿Has jugado Golden Zone? No No lo he jugado Lo voy a buscar A ver Juegos de entretenimiento Muchas horas Muchas horas Estoy a jugar Pero metas los Dice Precioso juego Ojalá ganes Gracias Ya van De hecho mi Phantom Te motiza Ah Se llegaron seis trones Dice Conker Ah Astro Roy Vemos a ¿A qué? Rescatado A la don Atrapado En el sótano Dice En este Rollen La señora ¿Qué ha venido aquí? Sí ¿Qué ha venido aquí? Su aldesa Dice Rollen Ah ¿Estás bien? Pensé que estabas mal Amiga Estaba preocupada Quería rescatarte No importa Que Mi hijo Usted no hizo nada Dice Vendió sus cachorros Al 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 Empeño Mija Y ya se quedó sin nada No sirvió para nada Mija Estoy en deuda Contigo ¿Puedo preguntarte tu nombre? Soy Roy Hijo De Hollywood El Marqués De Fraga Dice Sí Que yo soy Su aldesa ¿Estás segura? Sí Mija No mames Yo le puedo regalar A quien yo quiera Miren Ese es mi nombre Digo Mentir Ay Miren Otra Bosa Gin 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 De ver Esa madre Imposible Es el nombre De la princesa Algar Sí Y esa es ¿Quién soy? ¿Qué? Usted no se nota Señor No hay separado A su negocio Los reinos Pertan un segundo Les pido perdón Señor Roy Pero Yo quiero hablar con ella ¿Puede darme un momento? Maestro Roy Si usted lo dice Bueno Así es que Ya se encontraron Ahí con la princesa Ya se echaron Su costarreo Ahí El chismecito Y ya Todos listos Contentos Este cuento Se ha acabado Está bueno Gracias Suspensiones Gracias por los likes Yo creo que Le vamos a dejar Muchachones Ay Ay Malito Mis carnitos Se me cayeron Muy muy duro ¿Qué? Uy ¿Qué pasó? Ahí está Está bueno Traducciones Muchas gracias Gracias Espero les haya gustado Que se la hayan pasado bien Yo me la pasé muy bien Y pues Ya tan rápido Sí Porque mañana hay que chandear Bien temprano Gracias por las rositas Máximo Muchísimas gracias Y las calabocitas Y todo Tiembradiste Sí Que tiemblen Mañana Quédate Ay Dos horas Ay nanita No aseguro nada Trataré No creo Pero bueno Qué bueno muchachones Cuídense mucho No sé si se la bien Me viene aquí De chandear Pero ya mañana es viernes Es lo bueno Así que Cuídense mano A toda madre Cuídense muchachos Bye 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 Vámonos Cuídense también Y tan Mucho mucho Se les quiere Se les quiere muchachos Bye bye Come on Detener ¿Cómo se va aquí? Bye bye Cómo se va achar Chao November Tranquilo ¿Cómo se va achar mayo July Con Cómo se va a Tengo